Hace la primera etapa y también en consonancia con lo que decía recién nuestro intendente, la idea principal es mantener, o sea, contribuir a la seguridad de este lugar, pudiendo mantener por lo menos todo lo que es el pasto corto, por eso que van a poder estar viendo que esta actividad se va a dividir principalmente en tres partes. Van a poder ver que nuestra máquina, ya correspondiente al área de servicios públicos, estamos trasladando la tierra que salió de la profundización del canal, que se está trasladando a lo que será la futura plaza de los pioneros en calles Sarmiento y Tucumán, para nivelar y poder aprovechar esa tierra. Esto lo que nos va a permitir es poder entrar con las maquinarias para mantener el pasto corto, ese va a ser el primer paso. Luego lo que vamos a estar haciendo es un poco, de alguna forma, cortando el tapiz vegetal que está conteniendo las paredes del canal Cayetano Silva, y la otra actividad muy importante que lo vamos a estar dejando hacia el final, que como bien ustedes comentaban recién, el canal, la gran presión del agua, hace que se formen carca y se vaya, de alguna forma, como diciendo, comiendo la calle, van a poder ver hacia el principio que restos de pavimento, o lo que está acá atrás, estos restos del puente cuando se había roto en aquel entonces, eso vamos a tratar de rellenar y ponerlo como de defensa, para que el agua no siga comiendo hacia el lado de la calle, para evitar que se siga angostando la calle Cayetano Silva. O sea, esa es la primera etapa, obviamente que en conjunto con los vecinos de Gutiérrez, con los vecinos del barrio Belgrano y del Güeme, vamos a estar tratando de forestar, no queremos cargarlo de árboles, sino que sea un lugar que predomine el verde, y bueno, de más de estar decir que vamos a estar abiertos a las distintas propuestas de los vecinos para ver cómo podemos mejorar este predio, que si lo tenemos que, de alguna forma, historiar, sería empezar un proceso como el que se empezó del lado de la 3 de febrero, para que entonces, que hoy es un espacio público, uno de los más utilizados por nuestros vecinos.